Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de Cuba En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia En la ciudad de la furia Me verás caer como un ave de presa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla No, para al lado Prefiere la noche La ciudad de la furia La ciudad de la furia